Bueno, mientras invito a la gente que se quiere sumando y nos vaya mandando preguntas para la locomotora Te vi correr el otro día en la carrera del Timiños, esta carrera virtual ¿Cómo fue? Bueno, la verdad es que es una idea bastante particular, ¿no? Yo creo que ahora también con la tecnología se puede aprovechar muchas cosas Y entre eso, pues fue una gran idea que tuvieron en el equipo de hacer esta carrera Estuvimos allí, es otra cosa, ¿no? Una cosa muy diferente, pero a la vez divertida porque te encuentras ahí con los amigos, con los del equipo Estás ahí compartiendo un momento, no como uno lo espera, pero son momentos que uno se puede disfrutar verdaderamente de la bici también Porque a veces cuando tú estás en el simulador es muy complicado, ¿no? Al estar ahí, 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 ahí Difícil, ¿no? Bueno, a mí se me hace un poco difícil No sé las demás personas cómo lo llevan, pero, pero bueno, ¿no? El estar conectado con bastante gente, en una videollamada, hablándote, diciéndote cosas, es otra cosa, ¿no? Richard, ¿se puede uno tomar en serio este tipo de carreras virtuales? Bueno, hay gente que sí se lo tomó muy en serio, ¿no? Bueno, ya la verdad que traté de disfrutarlo porque nunca lo había hecho y siempre es una bonita experiencia, ¿no? El hacer estas cosas, pero para mí, bueno, no sé si qué tan en serio, no sé qué magnitud tenga, pero, pero bueno, no, yo creo que fue un momento agradable que pudimos compartir con gente de nuestro equipo, que gente que nos estaba animando Es otra cosa, ¿no? Como dije Richard, bueno, acá hoy me anoté algunas preguntas que la gente había hecho en las redes sociales y después te quiero hacer un cuestionario que le hice a Rigo el lunes pasado, un ping-pong, más rapidito pero primero te quiero preguntar porque la gente hoy la verdad que mandó un montón de preguntas Por ejemplo, Pedro Francine Tapia pregunta, ¿por qué te fuiste del Movistar, siendo que estabas contemplado como un futuro líder a un equipo donde las alternativas de ser líderes es más difícil? Me gustó mucho esta pregunta, por eso me la anoté Bueno, no Al final, bueno, yo tenía, la decisión que yo había tomado, pues, influyó mucho en los últimos sucesos que habían pasado y la verdad, como yo siempre había dicho, yo no quería estar a la sombra de nadie más bien yo quería hacer un propio camino siempre me faltó la confianza que tal vez nunca se me transmitió o se me transmitió muy poco y bueno, al final yo dije, tengo 25 años quiero experimentar cosas nuevas y oye, si me equivoco en tomar la decisión, pues, que me equivoque ahora, ¿no? no después y la verdad que para mí no ha sido una equivocación y ha sido, yo creo que, una de las mejores decisiones que he tomado en el equipo estoy contento, estoy feliz es un equipo como de casa, no es como me lo pintaban siempre que, oye, que son que son ingleses, que son fríos, que no sé qué un montón de cosas que me decía la gente, ¿no? y bueno, al final también es una experiencia nueva porque estoy aprendiendo otro idioma también que es beneficioso para mí, para mi familia también incluso entonces, bueno, no, fue un montón de cosas que me hizo tomar la decisión y la verdad que es una decisión que no me arrepiento de haberla tomado Acá, mira, dice Andrés Moraga al llegar al Timinios, ¿qué encontraste en el sentido deportivo y qué encontraste en el sentido humano? Bueno, en el deportivo, ¿no? es, no sé, fue una, no sé, fue como pasar una cosa nueva, algo impresionante, como lo llevan todo súper medido impresionante, la verdad que que en el tema deportivo es implacable y siempre va va como un reloj todo marcha de una misma manera bueno, tuviste la oportunidad de... bueno, me imagino a Egan Bernal ya lo conocía, ¿verdad? de Colombia, seguramente, de las carreras pero tuviste oportunidad de compartir con él tuviste oportunidad de compartir con Froome ¿cómo fue el encuentro con ellos? Bueno, con Froome, no, no, no he tenido mucho encuentro, ¿no? nos vimos en el campamento en Mallorca pero nos vimos por ahí tres días, yo creo donde hablamos muy, muy poquito y luego, pues, yo ya estuve aquí en Sudamérica luego estuvimos en Colombia ya haciendo la carrera no le he visto, pero a Egan, sí, ¿no? con Egan, bueno, no nunca tampoco había tenido una relación así de amigo, amigo sino siempre de saludarte y, bueno, de que eres conocido y Egan, oye Richard y no pasaba más pero ahora cuando estuvimos en Colombia pues estuvimos varios días concentrados pudimos... pudimos hacer una amistad, ¿no? empezar a formar una amistad que es algo muy, muy chévere, ¿no? y tenemos muchas cosas en común y me parece algo súper, súper bueno, ¿no? para... para el enlace de amistad que no somos, solo somos compañeros de equipo sino también que tenemos una relación diferente, ¿no? como amigos, que... que es algo... que para mí... para mi percepción es algo muy positivo también pues porque dentro del equipo si tienes mucha más confianza con alguien hasta... es mucho más fácil comunicarte o interpretar una cosa con otra claro... y acá me preguntas KCHO dice... desde Quito primero te saluda dice... bueno, ¿no tenés miedo de... con tres jefes de fila importantes como Prumi como Thomas y como Egan perder o tener menos protagonismo? no, la verdad que... que bueno, como dije en un inicio aquí el equipo lo lleva todo todo súper medido todo muy planificado lo llevan... yo creo que es una... una infraestructura bastante impresionante y en lo deportivo pues yo creo que eso es un poco lo de menos ¿no? al final yo tengo mis objetivos personales y con el equipo también, ¿no? al final en este año pues como estaba programado lamentablemente ya no se pudo hacer nada pero bueno, no... estuvimos en Colombia y... y... y pudimos un poco hablar de... de... de lo que iba a ser el supuesto calendario que ahora ya no se dio y bueno, yo iba a ir pues de lleno al giro y iba a ir como único líder entonces es una carrera importante para el equipo para mí y bueno, ¿no? a partir después del giro de Italia pues íbamos a ver si... si había la posibilidad de entrar en el equipo del Tour o en el equipo de la vuelta porque si... en el caso de que iba a ir al equipo de la vuelta otra vez iba a ir como un líder entonces... la verdad que en ese tipo de aspecto no iba a tener ningún problema claro, de hecho de hecho, de hecho Richard hasta mejor que que la temporada pasada porque también tenía tres líderes Landa Valverde y Nairo y... similar y... pudiste ganar el giro siendo segunda arma, ¿no? de si se quiere del equipo ahora ibas como único capo para mí por lo menos el mejor equipo del mundo me imagino que sí, sí no lo veo un salto positivo pero en tu caso me imagino lo mismo sí, sí la verdad es que ya te digo no... aquí es un equipo que lo lleva bastante controlado todo y... y a mí me gusta, ¿no? cómo están trabajando cómo estamos involucrándome me estoy involucrando dentro del equipo también porque hay veces que que a veces, ¿no? es difícil hablar de una cosa y otra y aquí nos involucramos todos siempre tenemos eh... mucha conversación con el preparador con los directores y más o menos de cómo todo va evolucionando el estado de forma se preocupa y eso a mí me gusta y la verdad que estoy muy cómodo aquí Richard ¿viste el documental? sí sí, sí ¿qué se hiciste? sí, pues bueno la verdad es que fue algo bueno, para mí a mí me hizo sentir increíble, ¿no? o sea, una sensación de volver a recordar todo cómo pasaba en algunas etapas que estaba por allí y me veía y decía qué cosas pensaba en ese momento es algo impresionante ¿no? es algo muy bonito y sobre todo pues no la alegría al final de entrar ahí a la arena es donde se me chorreaban las lágrimas porque es una cosa muy hermosa que poder volverlo a repetir y más yo en primera persona pues siempre me llenaba ¿no? me llenaba porque para mí era un logro bastante, bastante grande el haber hecho y el haber podido lograr ¿no? ese giro de Italia sin dudas sin dudas Richard bueno me pregunta mucha gente y yo también te quiero preguntar siempre hablas del giro pero todos sabemos quieras o no que el tour es la carrera a nivel mundial cualquier ganador de gran vuelta obviamente pasa a ser candidato para ganar cualquier otra gran vuelta en la que participe en tu cabeza pongámosle que la actividad cerranuda normalmente el año que viene ¿verdad? porque ya este año por más que cerranude no va a ser normal digo en tu cabeza ¿aparece el tour de France? sí la verdad que es una carrera bastante especial y bueno siempre he tenido planes de que yo quería ir a conocer la carrera primero a ver cómo es porque siempre hay muchas especulaciones de que te dicen oye es así es asado no sé tiene cosas diferentes de la vuelta del giro entonces pues en principio este año en principio estaba también ir a un poco al tour a conocer cómo es la carrera no sé el año que viene como sea y cómo lo vaya a plantear también el equipo pero pero bueno yo creo que de aquí a unas dos temporadas va a ser un objetivo también de ir al tour de France Richard ¿te dolió que ahí en el final del documental te hayan tildado de desleal? ¿te hayan puesto en juicio tu tele de juicio tu lealtad? bueno no como dicen al que le cae el guante que se lo chante y a mí como no me cayó no me dolió la verdad que yo el desleal en ningún sentido yo creo porque yo he dado más de lo que se me había pedido en el equipo y si no me lo supieron valorar oye al final ya no estamos compartiendo nada en común yo hice lo que tenía que hacer y como corredor hice lo mejor posible lo que estaba en mi papel y oye si no me lo valoran pues pues ya ya sacarán cada quien sus propias conclusiones ¿sabes? sí totalmente Richard l y y y y y Gracias.